2014 para Unión Sí, el partido está un poco calado tuvimos ocasiones nosotros y después al final del segundo tiempo teníamos que recortar las cuestiones que le hicimos y lo tiene más caro y lo tiene que ver con la ayuda de los compañeros de Unión Así es, hoy día bueno, por individualidades salió también la posibilidad grandes centros te pusieron grandes jugadas y buenos goles Sí, compañeros se portaron súper bien en el segundo tiempo empezamos a jugar un poco aunque nos faltan unos jugadores pero podemos estar adelante con el equipo que tenemos y los chiquillos se portaron al máximo para los semásteres así que las pelotas que nos quedaron tuvimos que aprovecharla arriba en los últimos minutos Y ahora la próxima semana con todo Frente Independiente Sí, ahora con todo Frente Independiente a ver si pudimos salir adelante con este campeonato Muchas gracias Ahí estaban las palabras del goleador Hernández